¡Eh, cazaserpientes! ¡Buenos días! Hoy salimos de aventura con nuestro compañero y nuevo cazaserpientes, Sergi. Hola. Que viene desde la Vila Choyosa a ayudarnos a rescatar animales en una escapada que vamos a hacer a la zona de Bodegas de Manacloche, en la comarca de Los Serranos. ¡Vamos! La tenemos. Una cuñabra bastarda. Que vamos a salvar de este efecto trampa en cuanto salga de aquí. Ya la corta y ayúdame a salir. Fijaros, si me cuesta salir a mí con ayuda, ¿qué me puede costar a los animales salir de aquí? Bueno chicos, hoy tenemos un super ayudante, como os he dicho, Sergi, que me ha salvado de la balsa y que en su primera aventura como cazaserpientes va a soltar esta preciosa culebra bastarda que hemos rescatado. Esto va por toda la Vila Choyosa. ¡Vamos! Venga, ahora déjala en el suelo y que se vaya ya, tranquila. ¿Tú primero la cabeza? Sí, sí, sí. Venga, suelta. Mira. Y se marchó. ¡Hasta luego! Hasta luego. ¡Hala! Tu primera serpiente. ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!!! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.